Estamos en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Bueno, Alexis Jamús, ¿qué me podrías comentar sobre esta actividad en homenaje al aniversario de la localidad de Olascuaga? Bueno, primero buenas tardes, gracias a todos los presentes, gracias por haber venido de Olascuaga hasta acá, en este día de calor intenso, calor récord, así que gracias por estar, y eso demuestra el empuje, las garras y las ganas que hay en esta vuelta en la normalidad para volver a vivir como vivíamos hace dos años, y bueno, tener las primeras fiestas, encuentros, luego de haber estado todo cada cual encerrado en su lugar, en sus casas, cumpliendo con los que nos exigió la pandemia, ahora volvemos a la normalidad. Por eso, bueno, y ya que hablamos de pandemia, acá tenemos a la enfermera de la sala que fue todo terreno la pandemia, lo cual nobleza obliga, se agradece, lo que ha trabajado en todos los casos que ha tenido Olascuaga, nos ha dado a la comunidad, a nosotros, al gobierno, una mano muy grande, así que Claudia, muchas gracias por tu participación. Gracias. Dicho esto, que es muy importante, acá junto con nuestra delegada María Pascual, con Clarisa que es la secretaria interina ahora de las localidades, los vamos a invitar para que este domingo, este domingo, vayan a Olascuaga la gente que alguna vez vivió en Olascuaga, que tuvo familia, y por qué no, aquella gente, aquellas personas, vecinos de Bragado, o que no son de Bragado, pero que no conocen Olascuaga. Así que los que quieran ir, los invitamos a pasar un lindo y agradable domingo, que estamos mirando, que el pronóstico apunta favorable, así que desde el mediodía, lo vamos a estar esperando a todos los vecinos para que se acerquen y vivir un domingo realmente diferente después de la pandemia. Bueno, la delegada María Pascual, ¿cómo se están organizando? Bueno, buenas tardes para todos. Se ha formado una comisión muy linda, a donde estamos trabajando cálculos muy bien y mucho, siempre con la ayuda de Alexis, el Intendente, y Clarisa, que es nuestra secretaria ahora. Y bueno, ellos son los protagonistas de todo esto. Uno trata de ayudarle lo que más puede. Muy bien. ¿Les gustaría comentar algo, integrantes, presidente y tesorero de la comisión? Bueno, buenas tardes. Mirá, nosotros estamos haciendo, recién empezando con la comisión, queremos restaurar el club que se ha venido muy abajo, queremos hacer algo por el pueblo. Estamos parte en Embragado y parte en Olascuaga nosotros, pero lo vamos a tratar de acomodar. Estamos haciendo esta fiestita para recaudar fondos, para arreglar el club. Y bueno, con la ayuda de todos, de Alexis, del señor Intendente, todo, vamos a tratar de hacer algo para el domingo, a ver que lo sale. Vamos a poner un poco de voluntad. Gracias. Tesorera, ¿cómo le va? Y me podría comentar un poco de la situación actualmente desde la comisión, cuántas personas lo integran. Sí, buenas tardes. Sí, somos 12 o 14. Y bueno, estamos poniendo todo lo que más podemos. Y realmente nosotros tenemos muchos afectos en Olascuaga. Yo, por ejemplo, mi papá fue uno de los últimos presidentes, que estuvo 10 años en la comisión, que fue el presidente del club esportivo Olascuaga. Y bueno, y eso es lo que queremos hacer. Queremos remontar este club tan querido por todos los de Olascuaga. Así que bueno, el domingo va a ser una jornada al aire libre. Va a empezar a las 10 de la mañana. Y bueno, va a tener la actuación de Cardoso. Va a animar Daniel Zicala. Y va a haber un gran baile. Y bueno, después va a haber también servicio de cantina. O sea, tortas, cherry pie, va a haber empanadas. Y tratar de recaudar todo lo más posible para ponerle el hombro a esto. Y ya empezamos, ya empezamos, ya lo cambiamos un montón. No es que hasta ahora estamos esperando todo. Y bueno, y por supuesto que agradecerle al señor Intendente, a Alexis, a todas las autoridades que realmente nos están dando una mano y están confiando en nosotros. Es lo más importante, que confíen. Claudia también, te gustaría comentar un poco la situación epidemiológica actualmente o transcurrido en la pandemia actualmente desde Olascuaga. Sí, la verdad que bueno, bastante tranquilo lo pasamos. No estuvimos muy afectados, pero sí lo sentimos. Trabajamos en conjunto con Clarisa, con Alexis, con María, con Salud, con APS. La verdad que bastante bien. Por ahora en ningún caso, como en todos lados, está tranquilo. Y bueno, y un poco me integré a la comisión porque tal vez las raíces. Mi mamá es nacida y criada en Olascuaga, ya no está actualmente. Era muy famoso el club, los bailes, se elegían reinas, todo. Como dijo Norma, su papá era el presidente, mi pareja fue presidente. Y bueno, hemos decidido después de la pandemia formar, ya veníamos charlando desde el año pasado, pero no podíamos juntarnos. Y bueno, entre un grupo de gente vamos a tratar de hacer todo lo posible para levantar el club. Que los chicos y los jóvenes de Olascuaga tengan un lugar donde puedan hacer un campeonato de fútbol, un baile o algún entretenimiento, como ahora actualmente ya está funcionando gimnasia. Así que bueno, estamos con pilas y muchas ganas de trabajar. Para finalizar, Alexis, bueno, siempre en pos de trabajar y apoyar y ayudar a las localidades rurales. Pero sí, eso es lo más importante. Creo que la expresión de los vecinos, ellos toman la iniciativa y hay que acompañarlos como corresponde. Pero está muy bien, está muy lindo la escuaga y hay que invitar a todo el mundo a sumarse al afecto de la gente. Realmente uno quiere mucho al lugar donde uno vive y siempre lo recuerda con cariño cuando ya no vive. Hay mucha gente que vivió en Olascuaga y que hoy ya no está. Que no está, no es que se haya ido físicamente, sino que no vive en Olascuaga porque por trabajo, por estudio, porque la vida misma lo sacó de su lugar y quiere volver aunque sea un ratito. Puede hacerlo este domingo, que la comisión, que la gente de Olascuaga los va a estar esperando. Así que bienvenido a ellos que invitan y bienvenido a todos los que se quieran acercar. Y para todos los bragadenses que quieran pasar una linda tarde alegre de música, Olascuaga los va a estar esperando este domingo desde el mediodía y hasta la tardecita. El acto protocolar se va a hacer el viernes 29 a las 15 horas en la Plaza del Pueblo. Así que lo esperamos también a todos que vayan para estar ahí juntos. Y la fiesta va a ser en el predio del club, atrás, plaza y todo lo que es de costado. Para que la gente sepa orientarse a donde tiene que llegar. Así que los esperamos que vayan para pasar un domingo en familia y estar todos juntos. Perfecto, ¿algo más para agregar? No, para el momento no. Le vamos a entregar ahora minutos nada más. La celeste y blanca, que nos une a todos como argentino. Y la bandera de Bragado, para que flamé ese día, tanto el viernes como el domingo. Bueno, la bandera argentina, que es la que nos une, nos cobija a todos y nos da hermandad. Y la bandera de Bragado, para que flamé también en las lindas instalaciones, al aire libre en Olascuaga. Así que, para todos, gracias.